Música Platicarle a la gente de sus historias para que de esa forma la gente se dé cuenta que no está mal sentirse mal. Me acuerdo que alcancé a gritar producción, llévenme a un hospital. Crecí pensando que tomar pastillas era para loco. No, no quiere decir que si ya te dio una depresión. ¡Eh! ¡Todos juntos otra vez! ¡Uy! ¡Se viene el nuevo éxito! ¿Cuál va a ser, amigo? Podemos decir, se vienen sorpresas. ¡Uy! ¡Saluden! ¡Saluda a Omar! ¡Charlie! ¡Bernal! ¡Bernal! Para nos toca, a nosotros, vacacionar y descansar. Y el trauma en la gente que genere que digas que vas a tomar antidepresivos o que vas a tomar ansiolíticos. Así que levanta en la mano a quien le dijeron, ¿medicamentos? ¿Estás loca o qué? ¿Por qué pensar que los medicamentos psiquiátricos son diferentes a tomarlo para...